La Administración Municipal de San Gil por intermedio del Instituto de Cultura y Turismo, el INDER, el Centro de Convivencia y Cultura y el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía de San Gil programaron las vacaciones recreativas para esta época del año. Este año quisimos sacar dos grupos, uno de niños y otro de adolescentes. Los niños van de 8 a 12 años y los adolescentes van de 13 años a 16. La invitación a participar se hace desde las organizaciones convocantes. Los estamos invitando a todos los niños que quieran participar de estas vacaciones para que se inscriban en la Casa de la Cultura, en el INDER San Gil, en la Oficina de Infancia y Adolescencia y en el Centro de Convivencia. Queremos invitar a toda la comunidad sanjileña a que integren a sus hijos, adolescentes y niños a las vacaciones recreativas que estamos organizando en conjunto con la Alcaldía Municipal, Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, el Instituto INDER, Instituto de Cultura y Turismo, ICBF y el Centro de Convivencia, Cultura y Paz de San Gil. Las diversas actividades se han programado con el fin de que los 100 niños y los 100 adolescentes puedan disfrutar de los 5 días especiales. Van a ser actividades un poco lúdicas y otro poco de recreación y deporte también, hay algunas actividades incluidas. Los menores de edad deben llenar requisitos elementales como fotocopia del carnet de salud, fotocopia de la tarjeta de identidad, así como la autorización de los padres de familia. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 15 de junio, dijeron los convocantes.